Bendiciones queridos hermanos, bienvenidos y hoy vamos a hablar de la alegría, la alegría de Jesús, si esta alegría podemos decir si encuentras a Jesús, si encuentras la verdadera alegría, es la alegría profunda, no es una alegría superficial y además podemos aprender mucho del evangelio de hoy que nos muestra también cómo la Virgen María llevó a Jesús a su prima Santa Isabel y podemos aprender muchas cosas más. Vamos a empezar con la invocación al Espíritu Santo para que podamos ver lo que el Espíritu Santo nos quiere transmitir con este evangelio, con estos textos y cómo podemos vivir en alegría, aunque los problemas en la vida siempre los vamos a tener, pero tenemos que abordar todo con esta alegría serena del cielo en nuestro corazón. Ven Espíritu Santo a nuestros corazones y envía desde el cielo un rayo de tu luz, ven a nosotros Padre de los pobres, ven dispensador de dones, ven luz de nuestros corazones, consolador supremo, dulce huésped de nuestras almas, apaciguante frescura, en el trabajo del descanso, en la fiebre frescura, en el llanto consuelo, lava lo que está sucio en mí con la sangre de Cristo, baña lo que está árido en mi espíritu con el agua del costado de Cristo, oh luz dichosísima, ven en un indar hasta lo más íntimo, el corazón de todos tus fieles, sin tu poder divino, nada del hombre, nada que sea puro, sana lo que está herido en mi vida con la santa llaga de Jesús, suaviza lo que está rígido en mi inteligencia con tu unción soberana, inflama lo que está frío en mi corazón con la llama de tu amor, endereza lo que está extraviado en mi entendimiento con el esplendor de tu verdad, a todo lo que tenemos fe en ti confiamos, danos tus siete dones sagrados, danos mérito y virtud, danos la salvación eterna, danos la alegría eterna, amén. Oremos, Espíritu Santo, mi Señor y mi Dios, tú eres el Señor que da la vida, el dispensador de las bendiciones divinas, manifiesta tu poder y mi ser, renova en mí el don de la gracia, has hecho de mí un Hijo de Dios en Jesucristo, el Hijo único engendrado, ven a mí ahora, Espíritu del Señor, amén. Ven, roa santa, sobre cada uno de nosotros, llénanos de paz, de alegría, de amor. Vamos a escuchar este Santo Evangelio del primer capítulo de San Lucas, versículo 39 a 56. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. En aquellos días, María se levantó y se puso en camino de prisa hacia la montaña, a una ciudad de Judá, entró en casa de Zacarías y saludó a Isabel. Aconteció que en cuanto Isabel oyó el saludo de María, saltó la criatura en su vientre. Se llenó Isabel del Espíritu Santo y, levantando la voz, exclamó, Bendita tú entre las mujeres y bendito el fruto de tu vientre. ¿Quién soy yo para que me visite la madre de mi Señor? Pues en cuanto tu saludo llegó a mis oídos, la criatura saltó de alegría en mi vientre. Bienaventurada a la que ha creído, porque lo que le ha dicho el Señor se cumplirá. María dijo, proclama mi alma la grandeza del Señor. Se alegra en mi espíritu, en Dios mi Salvador, porque ha mirado la humillación de su esclava. Desde ahora me felicitarán todas las generaciones, porque el Poderoso ha hecho obras grandes por mí. Su nombre es santo y su misericordia llega a sus fieles de generación en generación. Él hace proeza con su brazo, dispersa a los soberbios de corazón. Derriba del trono a los poderosos y inaltece a los humildes. A los hambrientos los colma de bienes y a los ricos los despide vacíos. Auxila a Isabel, su siervo, acordándose de la misericordia, como lo había prometido a nuestros padres, sin favor de Abraham y su descendencia por siempre. María se quedó con Isabel unos tres meses y volvió a su casa. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Un encuentro, podemos decir un encuentro de la alegría. Quien encuentra a Jesús, encuentra la alegría. Decía Isabel, bendita tú entre las mujeres y bendita el fruto de tu vientre. ¿Quién soy yo para que me visite? La madre de mi Señor ya, ser visitada por la madre de nuestro Señor es una alegría. Pues en cuanto tu saludo llegó a mis oídos, la criatura saltó de alegría en mi vientre. La alegría de encontrar a Jesús de San Juan en el vientre de su madre es una alegría grande. Ha encontrado al Señor, ha encontrado a su madre. Qué maravilloso si nuestra familia podía descubrir esta alegría, recibir a la Virgen María Jesús en tu casa. ¿Cómo? Con el Santo Rosario, con la lectura de la Biblia, las madres, los padres, unidos alrededor de este fuego santo de la palabra de Dios y de esta alegría del Espíritu Santo que se invoca a través del Rosario y la Divina Misericordia. Qué bonito sería transformar nuestras familias en los focolares de alegría. Un benaventurado a la que he creído, dice, porque lo que ha dicho el Señor se cumplirá. Benaventurado nosotros también si recibimos a Jesús. Y la Virgen María dice este himno de, podemos decirle, de alegría, este magnífico, es un himno de alegría, de alabanza a Dios Padre, de alabanza al Dios Hijo, de alabanza al Espíritu Santo. Proclama mi alma la grandeza del Señor. ¿Cuál es la grandeza? La grandeza que se ha hecho hombre, ha venido entre nosotros para que nosotros estemos felices, bendecidos. Se alegra mi espíritu en Dios, mi Salvador. Solamente en Dios podemos estar alegre. Se alegra mi espíritu. Nuestro espíritu verdaderamente se puede alegrar solamente en Dios. No en cosas mundanas, no en propiedades, no en cosas, solamente en Dios. Porque ha mirado la humildad de su esclava. Dios se quiere ubicar en los vasos vacíos, humildes. En cuanto nosotros nos vaciamos, Dios nos llena de esta alegría. Y esta alegría es grande. Desde ahora me felicitarán todas las generaciones porque el Poderoso ha hecho obras grandes por mí. Su nombre es santo. Cada uno de nosotros podemos decir, Dios ha hecho obras grandes por mí, por ti. ¿Cómo? La primera cosa podemos decir, Dios me ha bautizado. Recuérdate tu bautizo, dale gloria a Dios. Dios me ha confirmado, me ha dado el Espíritu Santo. Tengo también un sitio en el cielo. Por cada eucaristía que estoy recibiendo al cuerpo de Cristo, Dios me está dando la resurrección, me está dando la alegría. Dios ha hecho obras grandes por mí. Podemos decirlo cada uno de nosotros. Con cada momento de nuestra vida, con cada rayo de sol, con cada cosa, Dios ha hecho obras grandes por mí. Su nombre es santo y su misericordia llega a sus fieles de generación en generación. Piensa mamá, piensa que papá, ¿qué herencia das a tus hijos? ¿La herencia de la alegría? Una cara de funeral no es alegría. Una cara de triste, asustada. Pero si tú sabes que tienes un lugar en el cielo, transmite a tus hijos esto. ¿Por qué levantarte por la mañana con el rosario en la mano, caminando con alegría por los caminos de la vida? Esto es una actitud de un cristiano que sabe que viene de Dios, camina con Dios y va hacia Dios. Y por eso nosotros tenemos que decir que su santa voluntad divina, aunque sea por los caminos torcidos, difíciles. Porque la Virgen María también tuvo unos caminos difíciles, pero sabía que Jesús va a estar con él. Sabía que Dios Padre va a estar con él. Sabía que el Espíritu Santo le va a acompañar. Ha hecho obras grandes por mí. Y puedes repetir también, Dios ha hecho obras grandes por mí. Me ha dado a Jesús, me ha dado a la Virgen María, me ha dado la seguridad de que el Padre está conmigo y que Él me ha creado y que Él me ayuda y me va a dar un cito en el cielo. Él hace proeza con su brazo, dispersa a los soberbios corazón y derriba del trono a los poderosos y inaltece a los humildes. Qué importante saber qué hace Dios. A los soberbios le quita, a los humildes le llena. Es a los que no tienen le colma de bienes. Y a los que son ricos le despide vacíos. Entonces, lo que pasa en este mundo, a lo mejor nosotros pensamos, lo pasan bien los ricos. Sí, pero la vida eterna. Porque aquí son pocos momentos. Allí es una eternidad. ¿Cómo nos jugamos nuestra vida? ¿Cómo vivimos nuestra vida? Ahora, nosotros podemos repetir como la Virgen María, grandes cosas ha hecho Dios por mí y todas estas descendencias. Piensa, mamá, qué herencia transmites, papá, qué herencia transmites a tus hijos. Porque el significado de la alegría es algo más profundo. No es una sensación momentánea. Es la alegría que tú tienes un lugar en el cielo. Es la paz dentro de tu corazón. La paciencia que tienes contigo con los demás. Alegria es, podemos traducirlo, como dice el diccionario, en un estado de ánimo producido por un acontecimiento favorable que suele manifestarse con signos exteriores, como la sorrisa, un buen estado de ánimo. Y bienestar personal, la palabra gría proviene del latín alicher, que significa vivo y animado. Sí, muchas veces dices, pero ¿está alegre esta persona o qué tienes dentro del interior? Porque muchas veces, a lo mejor, esta alegría interior no es expresa hacia el exterior. Debería ser siempre esto. Pero, por ejemplo, cuando muere una persona, lo primero te viene aquella tristeza de despedida. Pero si tú empiezas a decir, pero si se ha ido con el Señor, pero si se ha ido al cielo, ¿por qué tengo que estar triste? Porque al final se ha ido con quien tenía que estar para la eternidad, con el Dios Padre, con el Dios Hijo, con el Dios Espíritu Santo. Y allí ya no peca más, ya está en una alegría eterna o sufre por momento, pero también añora aquella de salir del purgatorio a llegar al cielo. El término alegría puede tener también varios significados, si depende de cómo lo empleamos. Alegre es la persona y cosa que la origina es de efecto como aquella niña, de la alegría de la familia. Así mismo, alegre puede ser lo antagónico anterior, definición, preocupación, inconstancia, cortura. Por eso, nosotros cuando miramos a los niños, yo veo niños alegres y veo que están como serenos. Detrás también hay una oración de los padres. Hay una herencia grande. Si estos niños han crecido, están abiertos el canal de Dios entre la mente, el corazón, el alma, quiere decir que alguien rezó por estos niños para que se encuentre en esta alegría de Dios, para que se encuentren esta paz que nosotros necesitamos. También el término de alegría puede utilizarse como el sinónimo de contento, júbilo, animación, entusiasmo, felicidad, diversión, esparcimiento, gozo, agrado entre todos. Pero alegría como valor se manifiesta en algo interior. Y esto quería llegar. Es algo mucho más profundo que un fuego de artificio, diciendo, qué alegría. Cuando tú gozas, gozar con el Evangelio, gozar con la Santa Misa, gozar de ser poseído por la Santísima Trinidad, cuando nosotros amamos como Dios ama a cada una de las personas, cuando no odiamos, en aquel momento hay una sensación de benestar, podemos decir, irradia felicidad, irradia la felicidad del cielo, vive con los pies en la tierra, pero con el corazón en el cielo. Y aquí es la felicidad que nosotros podemos decir, que es una presencia continua de Dios con nosotros, de Jesús con nosotros. Cuando lo invistas en tus pensamientos, para que, aunque tengas que tomar una decisión fuerte o menos fuerte, pero te mantienes en paz y alegría, porque es un sentimiento positivo causado de una presencia de Cristo que tú nunca vas a estar abandonado. De aquí viene la presencia de la alegría constante, porque tienes a Jesús contigo. Imagínate que estás siempre abrazando a Jesús y abrazado a Jesús, y esto te da mucha paz y mucha alegría. El San Pablo de Salonicenses en la primera carta decía, estén siempre alegres, oren sin cesar, den gracias a Dios en toda situación, porque esta es su voluntad para ustedes en Cristo Jesús. En toda situación, dice San Pablo, ¿qué quiere decir esto, mamá? Siempre piense, si le pasó algo, se rompió la pierna, tu hijo o marido le pasó algo, o no tiene trabajo, o tú no tienes trabajo, o algo, cosa no te ha salido bien en la cocina, todo, por algo el Señor te está dando una lección, saber si tiene paciencia o si tiene humildad para ir a confesarte. Pero todo es una lección, es una ejercitación de las virtudes que Dios quiere, que nosotros lo hagamos en nuestra vida. Alegrese siempre en el Señor, insisto, alegre a creer siempre en el Señor, dice a los filipenses también, San Pablo. Y la alegría esta de los señores, una alegría que estamos resucitados cada día, estamos redimidos cada día, y no hay cosa más grande que ni la muerte nos puede separar de este amor que es de Jesús. Aunque la higuera no florezca, ni haya fruto en los vides, aunque falle la cosecha del olivo, y los campos no produzcan alimentos, aunque no en el aprisco no haya ovejas, ni ganado alguno en los establos, aún así yo me regocijaré en el Señor, me alegraré en Dios mi libertador. Esto es en las palabras del profeta Habakuk, en el capítulo tercero. No hay que desanimarse por algo, el Señor, como a Job, le quitó todo para ver si reniega. Pero si tú estás siempre en paz, y no reniegas a Dios por las situaciones que son de tu vida, dices, ¿qué quiere enseñarme Dios con esta situación? Su divina voluntad me está diciendo, acepta esto como una cruz. Puede ser una enfermedad que te durará todos los días de tu vida, o puede ser una situación que te dura muchos años como Santa Mónica, 20 años con su hijo. Pero tú tienes que decir, Dios sabe lo que hace, es sabio. Hasta ahora no han pedido nada en mi nombre, pidan y recibirán para que su alegría sea completa. Pedir, dice Jesús en su nombre, dice en el capítulo 16 de Juan, versículo 24 del Evangelio de San Juan. ¿Qué quiere decir pedir en el nombre de Jesús para que la alegría sea plena? ¿Qué quiere decir? Lo que Dios quiere, cómo Dios quiere, cuándo Dios quiere. Así se pide. Porque nosotros podemos pedir que nuestros hijos no sufran, que nuestro marido no sufra, que nuestro hermano o hermana no sufra, nuestros padres. Pero si Dios da este sufrimiento como una fuente de resurrección, es la cosa más bonita. Porque meditando estos días, ve este texto, ¿no? De un filósofo pensador y teólogo rumano diciendo que sí, solo a través del sufrimiento y de alegría se puede manifestar el amor. Estoy convencido que el sufrimiento se queda como una forma más grande del amor de Dios. Quiere decir, si nosotros sufrimos en algo, es porque Dios lo permite para que nos unamos a su cruz. Y si lo hacemos con alegría, como lo hizo él, nosotros nos redimimos con cada sufrimiento porque detrás hay cosas muy grandes. Dios no da una cruz para que nosotros suframos, para que él pueda, a través de esta cruz, ayudar a los demás. Recuerdo bien que contaba un sacerdote, creo que padre Cancelado un día, y decía que unos chicos despellejó otro chico, tres muchachos, le quitó la piel a otro chico y murió en dolores grandes, pero le aparecía en el sueño a estos tres chicos y vino a visitarle al padre y dijo que rezando le apareció al hijo diciendo aparezco porque en el último momento de mi vida Jesús me pedía un momento más de sufrimiento para estos muchachos para que se salve, que no se condene. Entonces yo le ofrecí un momento más de sufrimiento para que se salven estas almas y estas almas, claro, a través de este sueño, a través de esto, este cambio de vida, pues poco a poco se están acercando a Dios. Seguramente de criminal Dios puede, como ha dicho con San Pablo, también de estos chicos, Dios puede hacer muchos grandes, muchos milagros y la alegría de Dios que sea grande porque no somos ni el pecado. Muchas veces, como decía Juan Manuel Cuatelo, cuando visitaba las cárceles por Colombia o por México, decía que yo soy un criminal y diciendo tú no eres un criminal, tú eres una persona que ha hecho un crimen. Es verdad, las personas no pueden ser estigmatizadas porque hicieron un pecado. No te transformas en pecado, Dios te puede transformar en alegría, en alegría de la victoria de Cristo cuando te arrepientes, cuando lloras y reparas. Tienes que arrepentirte y reparar. ¿Cómo se repara? Con actos de caridad, con el ayuno, con la oración, con la caridad. Tenemos que pensar más en el ayuno, que el ayuno nos da la constancia, la constancia de poder hacer la cosa como Dios quiere. Después, con la caridad que Jesús nos ayuda a reparar todo lo que no hemos hecho bien y con la oración para poder entrar en profundidad de Dios y poder transformarnos en Cristos vivos. Ahora, Jesús también explicaba, explicaba a Luisa Picarreta en el capítulo, volumen 12 del libro de Cielo, decía Luisa, el alma que obra en la divina voluntad da por todos y recibe por todos. Mi pobre mente me la sentía como aturdida y me faltaban las palabras para poner en el papel lo que siento. Si mi Jesús quiere que escriba, se dignara decir en palabras lo que infunde perdía de luz en mí. Recuerdo solamente que al venir me ha dicho hija mía quien en mi voluntad reza, ama, repara, me besa, me adora, yo siento en ella como si todos me rezaran, me amaran porque mi voluntad envolviendo todo y a todos en mi querer el alma me da el beso, el amor, la adoración de todos y yo mirando todos en ella doy a ella tantos besos, tanto amor por cuanto debería dar a todos. El alma en mi voluntad no está contenta si no me ve completado por el amor de todos, si no me ve besado, adorado, rogado por todos. En mi voluntad no se puede hacer cosas a la mitad sino completas y yo al alma que obra en mi querer no le puedo dar otras pequeñas cosas pequeñas sino inmensas que pueden ser suficientes para todos. Yo hago con el alma que obra en mi querer como una persona que necesitara un trabajo de 10 personas. Ahora de estas 10 solo una se ofrece hacer el trabajo. todas las demás la rechazan. ¿No es justo que todo lo que debería dar a los 10 lo dé a una sola? De esta de otra manera ¿dónde estaría la diferencia entre quien obra mi querer y entre quien obra en su voluntad? Quiere decir que Jesús se desborda la alegría a una persona que se vacía de ella misma si deja que use sus ojos su boca su corazón que Jesús pueda rezar en ella pero una persona deja a Jesús amar en ella reparar en ella besar en ella adorar en ella claro algunas personas dicen nada más amar y otros un poquito rezar y otros un poquito reparar pero claro cuando le deja totalmente Jesús penetra y hace sus obras en él son los actos de Jesús en nosotros son él mismo hablando al padre a través de nosotros pero nosotros unimos nuestra voluntad a la suya porque quedamos con nuestra voluntad pero fundida en la suya porque esto es el milagro de nuestra vida santidad que es simple la santidad de rendir nuestra voluntad a suya y decir tú sabes lo que haces mi voluntad decía Jesús es de todos soy Jesús de todos y por eso solo estoy contento cuando la criatura hace suya mi voluntad mi vida y me quiere dar a todos ella es mi alegría y mi fiesta continua la Virgen María que llevó a la suprima Santa Isabel a Jesús y nosotros tenemos que aprender ella multiplica a Jesús a todas las personas que quiere dar y a nosotros lo multiplican también Dios lo multiplica en la medida que nosotros queremos comunicar esta alegría de Jesús y nosotros pensemos de verdad hay alegría en nosotros sin transmitir la palabra de Dios la alegría de Jesús la presencia suya en la Eucaristía hablamos de esto lo llevamos a los niños a los grandes al almacén en donde vamos en los paseos donde caminamos quien está en mi voluntad dice Jesús en el volumen 11 abrazando todo rezando y reparando por todos toma en mí en sí solo el amor que tengo por todos así que el amor que tengo por todos lo hiciera ella sola y cuando lo amo otro tanto me es querida otro tanto bella así que todo deja atrás de ella qué poderoso y qué fuerte es lo que está diciendo Jesús por eso hija mía en mi voluntad tus actos tus oraciones el pedir su reino deben tener el movimiento incesante para poder impertar por todos que el fiat divino sea conocido y amado por todos ¿qué quiere decir esto? quiere decir que Dios a través de dejarnos amar como él ama conocemos cuáles son nuestras cruces cuáles son nuestros caminos que hacer en esta vida para llegar a la santidad Dios nos muestra con alegría que de hecho él murió por nosotros para que nosotros suframos menos nunca vamos a poder sufrir cuanto él sufrió nunca vamos a estar crucificado como él fue crucificado por eso siempre tenemos que aceptar nuestras pequeñas cruces en comparación con la suya con alegría ¿por qué? porque la alegría es parte de diciendo yo tengo un lugar en el cielo miro más allá de este sufrimiento de la tierra esta vida pasa rápido pero el sufrimiento de acá es una alegría porque acepté la cruz nosotros podemos decir acepto esta cruz en esta vida si tú te llevas esta cruz con dignidad aquí en la tierra no lo vas a tener en el cielo porque la llevaste con dignidad con amor no que te quejaste cuando eres una madre quejona ay que mis hijos ay que mi marido ay que mi mujer ay que mi madre ay que mi padre entonces lamentamos nos lamentamos de la cruz y nunca es pesada como la de Cristo nunca y vamos a ver como los santos también tenían esta alegría un cristiano fiel iluminado por los rayos de la gracia al igual que un cristal dice San Antonio de Padua deberían iluminar a los demás con sus palabras acciones con la luz del buen ejemplo añando con la alegría es como un cristal es como un diamante si tú estás iluminado cuando estás en la adoración y sales de la adoración tiene que estar como Moisés bajando de la montaña que lucía estaba luciendo su cara de la presencia de Dios en su vida esto es un cristiano vivo esto es un cristiano que deja reflejar lo que Dios ha puesto en nosotros imagen y semejanza nos dejamos reflejar somos un espejo en el momento que somos vacío de nosotros nos dejamos que Dios espeje en nosotros esta imagen la madre la Santa Teresa de Lisió decía hay que dar lo que os cuesta algo no es suficiente dice la madre Teresa de Calcuta perdón la madre de la no es suficiente dar de lo que no nos cuesta tenemos que dar de lo que nos cueste no es suficiente dar de lo que os sobra de lo que os podéis prescindir sino también de lo que no queréis prescindir cosas a las que estáis apegados que bonito recuerdo bien una imagen de una película como un monje le quitaba los zapatos a otro monje que era el abate del monasterio le tiraba en el fuego diciendo es demonio y cuando después que gritó mucho al final reconoció si los zapatos eran mi vanidad porque le gustaban mucho aquellos zapatos es verdad son muchas cosas que tenemos muchas vanidades piensa estos zapatos yo a los jóvenes le digo y te digo a ti también menos joven y más joven quítate aquel zapato y dale a los pobres lo que más te guste aquella camisa que más te guste dáselo porque esto es una forma de renunciar a ti a las cosas de la tierra para mí la oración es un impulso dice santa teresa de jesús es un impulso en el corazón una sencilla mirada al cielo un grito de agradecimiento y de amor en las penas como en las alegrías penas y alegrías siempre vas a encontrar es un encuentro con dios un encuentro en la oración un encuentro en el ayuno no olvides el ayuno de miércoles y viernes te está dando un equilibrio te está dando la paz te está dando lo que le falta a tu alma para mantenerte en el equilibrio como comer de menos y dar a los pobres no es suficiente comer de menos porque muchos hacen dieta como se transforma el ayuno en dieta mira este vídeo que lo hemos hecho hace poco transformar el ayuno en dieta es cuando nosotros quitamos las obras de caridad y quitamos la oración procuremos siempre mirar las virtudes y cosas buenas que viéramos en los otros y tapar con sus defectos con nuestros grandes pecados tener a todos por mejores que nosotros estas son las palabras de Santa Teresa de Calcuta quiere decir nunca te atreves a criticar diciendo quién soy yo a criticar además tengo pecado más que esta persona justifica defiende los defectos de los demás quiere decir por algo esta persona está herida yo cuando veo personas que son incoherentes a lo mejor con su forma de ser digo cómo será este herido este joven que está pecando y esta joven que está pecando cómo está herido o cómo no sabe cómo le duele al Dios Padre todo lo que nosotros hacemos en esta vida a veces dice San Francisco de Asís estos cristianos melancólicos tienen más cara de pepinillos en vinagre que de personas alegres que tienen una vida bella es verdad es como pepinillo en vinagre muchas caras y no transmiten esta alegría de haber encontrado a Jesús en la Eucaristía en la adoración en el pobre en la visita al enfermo al huérfano a la familia que está así más más triste alegría estudio piedad es el mejor programa para ser feliz y más beneficiar a tu alma decía San Juan Bosco quiere decir nosotros encontramos en el ayuno la oración y la caridad la forma de tener un Cristo con nosotros vivo de abrazar a Jesús en nosotros pero también ver en los demás Dostoyevsky este autor ruso dice amigos míos pedid a Dios la alegría sed alegre como los niños como las aves del cielo me encanta mirar las aves del cielo los pies del mar porque transmiten paz transmite alegría este este canto cuando subes en la montaña y se escucha los cantos de los pajaritos te hacen un concepto gratis y te está diciendo te amo te amo Dios Padre te amo te amo te amo a mí también y lo hace gratis ellos no saben pero tú también puedes decirlo si yo también voy a dar alegría a mi Dios voy a cantar este día como estos pájaros y por qué no amigos suplicad a Dios que os conceda el don de alegría y esto siempre va a sentir en tu corazón algo muy grande la paz del cielo la felicidad para siempre vamos a pedir al Espíritu Santo este don de alegría la alegría de ser madre padre la alegría a lo mejor de ser hijo de futuro esposo futura esposa sueña en grande deja Dios que te haga alegre deja Dios rezar en ti pensar en ti siempre Dios tiene cosas grandes no te fijes en el pasado nosotros no podemos vivir nada más que en el presente el pasado ya está pasado si fue pecado confiésalo arrepiéntete ayuna entrega al Señor tampoco viva en el futuro el futuro es un sueño que no es realidad todavía pero que este futuro este plan no es de Dios ¿por qué? porque solamente pudimos vivir el hoy lo que hoy puedes hacer no lo dejes para la mañana haz todas las cosas que puedes hacer hoy en el hoy porque en el hoy nos jugamos la resurrección en el hoy por la mañana pregúntate ¿has hecho la oración? ¿has hecho las cosas? mañana lo mismo todo lo que estás haciendo y lo has hecho bien se queda bien hecho y no te preocupes del mañana y mañana ¿por qué? porque Dios te va a transmitir la alegría en el cada día ven Espíritu Santo Espíritu de amor de paz de ternura y misericordia sobre cada uno de nosotros y danos este don de alegría para poder hablar como Jesús habla mirar como Jesús ama mirar como Jesús mira pensar como Jesús piensa para poder tener esa alegría que tenía Jesús de encontrarse cada día con el Padre para tener este don de la divina voluntad que podamos vivir en Dios teniendo a Jesús con nosotros como la Virgen María siempre y crucificar nuestra vida con cada gesto y responder a todo lo que Dios nos pide todas las inspiraciones que Él nos pide cada día de hacer las cosas de visitar enfermos encarcelados personas tristes de ayudar a la persona que está a nuestro lado de escucharle a las personas y darle ánimo gracias Jesús por escuchar nuestra petición gracias Dios Padre porque nos ama tanto gracias Espíritu Santo que nos llenas de amor y de paz y de alegría en la divina voluntad en la bendición de Dios Padre Hijo y Espíritu Santo baje sobre cada uno de ustedes y os llene de amor Amén la Virgen María os cubra con su manto Amén 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 Amén